Buenas tardes amigos seguidores de este subprograma Hablemos de Caballos y Más. Gracias por permitirnos nuevamente ingresar a la pantalla de sus hogares en una hora de la hípica en Costa Rica. Nos vinimos propiamente hasta Santiago de San Ramón a disfrutar de Ganadería Villa Los Sueños, de un programa donde vamos a tener ejemplares de primera calidad. Desde este punto le hago el pase al señor Aldo Zignini para que usted no se pierda una hora de a caballo. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias mi amigo Kendall y gracias a usted amigo que nos ve y que saque ese espacio para ver su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos a San Ramón de Alajuela, a una ganadería de esas de primer nivel como lo es Ganadería de Villasueños de nuestro amigo Mario Camacho. Buenas tardes Mario. Don Aldo, bienvenidos. Marito, como le dicen cariñosamente, ¿cuándo inicia esa pasión por los caballos? No, pues desde muy temprana edad nosotros estamos ya con el asunto de los caballos transmitido por nuestro papá. Él en vida era herrero, esa fue su profesión, su oficio. Nosotros como ayudantes de herreros estuvimos con él aprendiendo de todo este asunto de los caballos. Se puede decir que desde pequeños, cinco o seis años, ya estábamos subidos en caballos. Mario, un legado que deja tu papá. Conocido en aquel ámbito equino, en este ámbito grande, como la segunda pasión más grande de este país, como Betoyeguas. Sí, es correcto. Bueno, ese señor que hoy en paz descanse, ¿qué anécdotas? Contanos algo de eso que te deja tu papá. Bueno, son un montón, ¿verdad? Porque de las sortes que le hacíamos, nos escapábamos de la escuela para irnos a herrar con él. Precisamente para aprender y se puede decir que desde un zacate, una hoja, un palo, un caballo, un color de un caballo, todo lo aprendimos gracias a él. Que nos dejó ese gran legado de pasión, hobby, que ahorita hoy por hoy se convirtió en negocio. ¿Disfrutaste con tu papá en el ambiente, los topes, de todo eso, con él? Sí, sí, sí. Totalmente, digamos, él trabajó mucho tiempo con Betoleón. Disfrutamos de toros, disfrutamos de caballos, disfrutamos de cabalgatas, topes, competencias. Siempre estuvimos ahí en todas las facetas de los caballos. Mario, aparte de eso existe, bueno, la pasión, el legado, lo que te deja tu papá, Guerrero. Pero eso ya, digamos, es un recuerdo que queda porque a uno le queda en la mente todas las satisfacciones que le dejan los padres a uno. Sí, totalmente. Más en esto, que es que te apasiona a vos como núcleo también de la familia, o sos el único que te dedicas a eso, tenés hermanos que le gustan más esta pasión. Pues en la familia todo nos gusta, mi hermana es docente, ya ella en su tiempo asistió a topes. Pues mis sobrinos, desde el mayor hasta el menor, les gustan los caballos. El mayor está más metido, más comprometido con nosotros, es parte de nuestro equipo, persona de confianza acá de nosotros, mano derecha. Ellos, hasta mis hijos, todos, mi hija pequeña, todos nos gustan los caballos, pero es más fiebre yo. Sí, eso de participar y ir a topes y ir a los eventos que se dan, bueno, a la Copa Nacional, a ese tipo de eventos. Mario, las Villasueños. Villasueños es una caballeriza que vino a comercializar caballos al exterior. Sí, pues como el nombre lo dice, todo empezó por un sueño de tener sus cuadritas, de tener sus gallinitas, sus vaquitas, sus caballos, todo empezó por un sueño que lo estábamos cumpliendo. Bueno, pues uno de los primeros caballos que nos abrió la puerta en México fue Alcón, de don Oscar Vázquez, de aquí de Palmares, que Alcón llegó a sembrar un precedente, una moda, por su capa, por sus colores, por su baile, que hoy por hoy todavía nuestros amigos mexicanos y de Estados Unidos nos preguntan por caballos como Alcón, que llegó a dejar un legado muy importante en México. ¿Ese legado que deja en México ha venido a abrir puertas fuera de México? Sí, totalmente. Ahorita, gracias a Dios, tenemos muchos clientes de Estados Unidos, mexicanos también. Hemos exportado ya en bitáculo a más de 47 caballos, estamos empezando, pero hemos exportado vallos, caretos, azulejos, de todo tipo de caballos, iberos, criollos, eso es el fuerte ahorita de nosotros. Yo creo que también hay algo que yo creo que nosotros pues estamos de acuerdo, hay muchas caballerizas o ganaderías de caballos que la pandemia les ha afectado, pero hay otros que no han afectado porque tampoco han dejado de comprar lo bueno que nosotros tenemos en este país. Sí, anteriormente como estábamos hablando, esto ha sido un trabajo en equipo de planificarnos, la idea es poder exportar caballos para mantener un flujo de caja en gastos, en veterinarios, herreros, en pacas, acerrín, todo para el bienestar del caballo, o sea, para que el caballo aquí vaya lo mejor cuidado posible y hay que planificarse mucho, por eso que la meta de nosotros es como mínimo vender de uno o dos caballos mensuales. ¿Qué tipo de raza de caballos utilizas en Villasueños? Pues acá tenemos costarricentes de paso, iberos, pero digamos acá pues lo que el cliente gusta, a veces tú tienes un ibero muy bueno, muy movido, muy buenas líneas, pero tal vez buscan el criollo, entonces tenemos que tener un poquito de stop de las dos razas. Un poquito como decimos de todo para el cliente, para que el cliente quede contento y quede satisfecho. Mario, ¿qué esperan hoy nuestros clientes que van a ver en tu ganadería? Pues estamos trabajando muy duro para que cada caballo que salga aquí vaya en las mejores condiciones, terminado, con buen baile, con las mejores genéticas, por eso que acá ustedes pudieron observar que digamos no estamos casados con una sola genética, hay varias genéticas, tenemos genéticas de Aras de Corcel, tenemos genéticas de Rubén Pacheco, tenemos genéticas de Pamperos, de Cacique de las Pampas, o sea tenemos muy varias genéticas que, como decimos, para el gusto de los colores, aquí hay donde escoger. ¿Influye el jinete algo en la venta de caballos o en la confección del caballo? Totalmente, porque yo como propietario yo puedo tener 20 caballos buenos, pero si no tengo la persona indicada para dárselo, el caballo nunca va a hacer sobresalir, porque si no tiene una buena doma, no es comercial. Bueno, yo creo que vamos a ir a ver ahora caballos de esta ganadería y qué tipo de caballos les gustaría o qué nos vas a enseñar el día de hoy. Claro que sí, bienvenidos. Bueno, vamos a ver. Bueno, iniciamos esta linda exhibición de caballos aquí en San Ramón de Ganadería Villasueños, con colorido de los sueños, Cacique de las Pampas, el padre, Tormenta de las Pampas, la madre, un careto, costarricense de paso, tres años, Jani Bermudis que nos monta y que nos acompaña su propietario Mario Camacho. Mario, buenas tardes. Muy buenas tardes muchachos, gracias por venir acá hasta su casa, bienvenidos. Marito, qué hermoso ejemplar, estamos viendo en pantalla. Hablarnos un poco de la genética de este hermoso pote. Pues claro, este caballo nos ha llenado mucha alegría, satisfacción, tiene dos meses de monta, apenitas, tres años de edad, tiene líneas de grano de oro, candidato, centenario, es un caballo que viene muy completo en su genética. Sí, lo podemos ver en sus ejercicios aquí por Jani, con un empuje increíble hacia adelante y lo más importante es recarcar Mario, caballito a puro bozala, como se tienen que hacer los caballos en Costa Rica para tener grandes satisfacciones a futuro. Sí, correcto. Nosotros por parte de Ganaría Villasueños hemos tratado de que cuando se empieza un animal desde cero, empezar con las tradiciones que nos infundó nuestro papá, bozal, vamos a ir respetando los procesos de doma hasta buscar el éxito de la doma, ¿verdad? La satisfacción que nos da todos, tener un caballo bien acomodado en sus cuellos y que respete la rienda, ¿verdad? Sí, morfológicamente un caballo, como decimos, es lindo, con cuatro albos en los cuatro, después es careto, como vimos, de muy buena presentación para mi criterio, un muñeco. Sí, totalmente de acuerdo, es un caballo muy noble, con buen corazón, es un caballo por donde quiera que lo vean, a través de su ángel, siempre con sus orejitas prestando atención, es un caballo, pues, muy completo, muy metido en su raza, en ese pasitrote, ese motor de paso costarricense, careto cuatro albos, correcto. Hay algo muy importante, Mario, la silla, la silla de ese caballo, que eso da una conformidad increíble y que es un conjunto de belleza, con silla, con movimientos, que creo que eso es lo que vos andas buscando en tu ganadería, que los clientes se vayan satisfechos por este tipo de prospectos de animales que tenés aquí. Sí, correcto, nosotros, vuelvo a repetir, nos preocupamos mucho para que el caballo se vaya en las mejores condiciones a la hora de su venta, que sea un caballo de satisfacción, de silla, que vayan a comprar un caballo por lo que es, por lo bueno que sea, y que no tengamos ningún inconveniente en sus domas, ¿verdad? Ojani tiene la particularidad de que tiene un caballo, él se acuesta analizando, se proyecta, analiza, que es lo que le va a hacer un caballo el día siguiente, es como un reto para él, irlo mejorando día a día. Es una planificación diaria lo que tenés vos por acá con Jani, que al final de cuentas es hacer ese conjunto para poder tener caballos de primera calidad en la raza que a vos más te gusta prácticamente, ¿verdad? Sí, definitivamente es un trabajo en equipo, nosotros nos acostamos hablando del caballo, cómo lo trabajó y cómo le fue hoy, y pues sí es satisfactorio. Bueno, continuamos de aquí gracias a Centro Agrícola Cantonal de Esparza. Bueno, continuamos aquí desde San Ramón, Altair de los Sueños, padre, Yajil, madre, San Carleña, un careto costarricense de paso de tres años de ganadería Villasueños, Jani Bermúdez quien lo monta, Mario, un lindo ejemplar. Sí, es un caballo de uno de los colores de los proyectos míos, castaño, cuatro albos, careto, es un potro, está iniciando con nosotros acá también, si estoy bien va para cuatro años y su benética es interesante, sol de oro, tiene línea troyano, son líneas antiguas, un caballo que tiene un chip muy natural, Jani pues si estoy bien tiene 25 montadas con nosotros y ya él por su naturaleza ya se reúne solito, solito. Bueno, viene de troyano, de esas, troyano ese caballo que es trotador por naturaleza viene de un caballo trotador y iniciando pues su proceso de domo pues Jani con apenas un bozal iniciándolo que yo creo que puede llegar a tener morfológicamente como vemos un buen trotador. Sí, totalmente, va a ser un caballo que si lo podemos aguantar vamos a tratar de madurarlo para ayudarlo a competir porque es un caballo muy natural en lo que él hace, le gusta, es un caballo que le hemos probado al fondo y nos ha dado una muy buena respuesta es el caballo. Sí, yo creo que esto también viene de la mano como decimos a veces de que a veces uno adquiere un caballo de muy buena genética pero mucho influye el jinete que tiene y que le dedica ese rato ese espacio que el caballo necesita. Sí, totalmente de acuerdo como repite, repito, Jani es un muchacho que se forma una meta, analista el caballo, planifica qué es lo que le va a hacer al otro día y pues la gran satisfacción que ya por lo menos Jani ya está exclusivamente acá con nosotros dedicándole tiempo 100% a los caballos. Exactamente, que eso es una gran ventaja, es un equipo de trabajo que está como decimos a tiempo completo. Sí, ya estamos, ya está comprometido con nuestro norte y pues acá estamos apoyándolo como trabajo de equipo, más que todo como una familia. Bueno, continuamos aquí desde Ganadería Villasueños gracias a Perfumania. Gracias a Funeraria Villa del Señor en la entrada principal del Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas vamos a presentar este hermoso ejemplar de nombre Imperio de los Sueños. Su padre monarca la madre fogosa es un careto de cuatro años iberoamericano su propietario Marito Camacho y Jani Bermúdez que hermoso ejemplar ese ejemplar lo tuvimos en la pasada Copa Nacional ¿verdad? Sí, correcto este caballo en nuestra primera participación con ustedes en el evento quedó en un cuarto lugar caballo que llegó con mucha sangre se nos desgastó mucho en el camión no nos trabajó como queríamos pero muy satisfechos con su rendimiento que nos dio ahí en ese momento lamentablemente pues no vamos a poderlo llevar a la final porque va para California Estados Unidos y Dios nos lo permite es una de las particularidades de esta hermosa ganadería sacar ejemplares como los que estamos viendo en pantalla pues para poder complacer a los clientes fuera de Costa Rica con animales con una motora fina diría yo increíble con un impulso hacia adelante y aparte de eso Mario si hablamos un poco de su morfología cuartos bien definidos esas clines hermosísimas que llaman la atención su color en particular y con los movimientos que le gusta a la gente y que estamos siendo famosos a nivel mundial por nuestras razas si correcto la capa el color de él pues allá lo pronuncian como su capa exótica este caballo tiene una particularidad tiene los dos bailes repicador y trotador el cliente nos los pidió que lo pusiéramos a trotar vamos a complacerle que se vaya bien 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 puesto para complacer a nuestros clientes que es lo más importante es un reto el día a día con tus clientes del extranjero complacerlos nos los acabas de decir muy claramente totalmente a como lo quiera así se lo mandamos si, si, si totalmente aquí el cliente es el que manda aquí en cualquier negocio nosotros como ganadería tratamos de complacerlos a ellos en sus gustos porque ellos están adquiriendo un buen animal y nosotros tenemos que dárselo en las mejores condiciones tanto como en su pelaje que se vaya con sus buenas estructuras de alimentos y todo esto para que llegue bien en el viaje algo muy importante Mario que me hablabas anteriormente cuando estábamos exponiendo otro caballo es la planificación que ustedes tienen aquí el trabajo el día a día Hany incorporado al 100% en tu ganadería es un conjunto vos Hany pues para sacar los resultados que hoy estamos viendo y creo que es como la familia completa y totalmente lo que buscabas vos a futuro si totalmente nosotros todos los lunes pues agarramos un pizarrón exponemos críticas constructivas mira a este caballo le falta esto para mi le falta esto que piensas vos que piensas si lo hacemos así que piensas si más bien lo vamos lenteando lo aceleramos es una planificación en equipo de hecho acá es una ganadería de familia con nuestro papá sobrinos hermanos hermanos entonces los muchachos colaboradores los muchachos colaboradores importantísimos sin ellos los caballos no están como están ahorita pero si es una planificación totalmente de equipo algo muy importante de recalcar como lo decíamos anteriormente las bellezas que estás tirando para afuera de nuestras fronteras y creo que con este hermoso ejemplo del mario la gente está ansiosa de ver más caballos sigamos con más les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio bueno gracias al restaurante Rincón Bohemio en Miramar de Punta Arenas presentamos este hermoso ejemplar de nombre ambicioso de los sueños su padre R.P. Garacho su madre R.P. Yalila es un alazán iberoamericano de 4 años su propietario Marito Camacho y el que no lo monta nuestro amigo Jani que hermoso ejemplar Marito muchas gracias muchas gracias totalmente un caballo muy elegante en sus andares siempre anda con las orejitas prestando atención caballo de 61 pulgadas igual lo empezamos desde cero ya va en un buen proceso y si Dios nos permite ayóvalo a competir ese proceso desde cero empieza hace aproximadamente cuánto tiempo más o menos Marito este caballo tiene aproximadamente de 5 o 6 meses si estoy bien de doma una de las ventajas y características también que tiene tu ganadería es adquirir animales con procedencias de ganaderías muy de renombre en Costa Rica entonces por consiguiente pues vemos los resultados de este alazán de R.P. Fierro de esa descendencia donde es un caballo con una línea donde hacemos el conjunto de movimientos con belleza con tamaño con empuje creo que hay que como quien dice para aprender hay que estudiar y creo que es una de las características tuyas has invertido tu tiempo en comprar animales de primera línea para poder vender animales de primera línea correcto muy acertado su comentario realmente estamos muy respetuosos de los criaderos que ya tienen que han pasado por todo lo que estamos pasando nosotros y eventualmente ya hay que empezar con caballos representativos caballos insignias para ir formando un poquito el nombre de nosotros muy complacido con ese tipo de caballos acá este caballo pues empezó de cero a más ha sido un caballo muy 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 agradecido en su doma muy noble entonces hemos estado muy contentos con el proceso Mario esa unión personal tuya con los animales creo que no te dura mucho tiempo porque son de que tiramos animales de esos a redes sociales y rapidito aparecen compradores de fuera del país si bueno hemos tenido esa gran suerte no se puede enamorar uno de lo bonito que tiene no eso ha sido uno de los problemas de acá porque no hemos tenido caballos no hemos podido sostener caballos para llegar a competir porque cuando tenemos una planificación de salir a algún lugar a algún evento ya pues es grato saber que nos lo quitan de las manos porque ya lo vendimos entonces pero sabemos que vamos por un buen norte que eso lo que nos satisfece más personalmente saber que estamos vendiendo un buen producto si no tanto es la venta es la imagen casi siempre siempre he dicho hay ganaderías que mandan animales para fuera del país pero hacen una, dos, tres ventitas y paró el negocio correcto bueno esto como hobby ya se convirtió en un trabajo y hemos tratado de vender de uno o dos animales como mínimo para mantener el flujo de la ganadería con los gastos para volver a invertir caballos para pagar veterinarios entonces tratamos de vender uno o dos caballos al mes como mínimo esa es la meta bueno con este hermoso alazán con ese lucero blanco radiante que tiene que eso se llama belleza vamos a seguir viendo más caballos directamente desde este hermoso lugar bueno continuamos reventando el bombo aquí en ganadería de los sueños gracias al centro agrícola cantonal de Esparza capricho de los sueños enlace madre serenela un cremelo champán de cinco años iberoamericano y bueno su jinete Mario muy lindo ejemplar si pues muchas gracias es un caballo muy vistoso un color de capa muy exótico careto cuatro albos también es un caballo que llevamos a una de las competencias en su primera salida nos quedó segundo pero muy contentos porque a pesar de su madurez conseguimos ese triunfo bueno si porque estamos hablando no de su madurez porque también es un caballo apenas de cinco años y estamos hablando que es iberoamericano o sea es un caballo que apenas está iniciando como dicen en su proceso de goma si totalmente de acuerdo no hemos tenido chance de poderlo sacar bastante para que él se foge pero en esa presentación quedamos muy contentos con las decisiones de los jueces y por la mayoría del caballo también que nos debió un poquito más pero muy contentos Mario aquí vemos ya llevamos cinco caballos vemos algo bonito que tenemos hemos visto dos razas de caballo iberoamericano y también pues la costarricense de paso hay una raza que te gusta más que la otra o te inclinas por alguna o te gusta lo bueno pues sí yo diría que me gusta lo bueno en realidad digamos me gustan las dos razas hasta la raza español todo lo que sea movido y de baile me gusta realmente son caballos que me llenan mucho que tengan buena sangre buenos buenos bridos y realmente digamos el crillo costarricense me encanta su movimiento su motor su sangre pero para mí lo personal para mí es un poco pequeñito para mí porque hay una estructura muy grande como la de uno y pues uno se ve muy pequeño me gusta la raza y ver por la estructura grande que tenemos y sus barriles ya son un poco un caballo más de altura y de estructura entonces me gustan las dos sí, sí o sea uno por su por su estatura con formación física y el otro pues por su sangre por sus bridos que tiene sí, sí, totalmente pero tenemos la mezcla de dos en el nivel entonces nos quedamos un poco más para el Ibero ah bueno y eso ya y no y eso es una ventaja hay de los dos gustos y de buenos gustos sí, sí totalmente tenemos los dos gustos sí, sí bueno gracias a a esto continuamos en más aquí desde San Ramón gracias a Centro Agrícola Cantonal de Esparza en Hablemos de Caballos y Más por Radio Puerto les presentamos El Personaje de la Semana Buenas tardes amigos televidentes en este subsegmento El Personaje de la Semana me complace conversar estos breve minutos con el señor José Arturo Rojas José qué gusto tenerte en Caballos y Más el gusto es mío hoy aquí aprovechando este espacio con ustedes ¿cómo empieza esa pasión por los caballos José? contanos un poco para que la gente conozca un poco de vos no, no esto yo creo que uno lo trae sin embargo mis padres digámoslo así no fueron apasionados de los caballos pero pienso que por el lado de mi abuelo y aunque mi papá no me lo enseñara pero lo traía porque siempre me han gustado hace como 10 años que que pude adquirir por méritos propios mi primer caballo este ahí inició todo hace unos 10 años más o menos aparte de gustarte los caballos de unos años para acá venís con una etapa nueva en tu vida que es como organizador de eventos equinos en Costa Rica contanos un poco el proceso de cómo empieza José Arturo Rojas hasta el día de hoy sé lo que es con eventos puriscaleños si eso es una historia de cosas que como que Dios le tiene para uno hace tres años y medio cuatro años para ser precisos ahora en enero me fui a vivir a Puriscal yo soy de Carrillos de Puedas de Alajuela me fui a vivir a Puriscal mi esposa es de allá entonces nos fuimos nos llevamos los caballos por allá vimos que la gente en Puriscal es más de a caballo como quien dice nos asentó mejor la zona sin saber que iba a terminar siendo organizador de eventos este no sé cosas que se dieron y hasta llegar al momento de lo que somos ahora Copa Nacional Copa Nacional Tizate que ha llegado a ser un evento disculpa que es el boom en Costa Rica sí gracias a Dios digamos hay que agradecer desde dueños de caballos montadores patrocinadores este el programa hablemos de caballos y más Radio Puerto TV Tico Topes Costa Rica es un conjunto que todo se nos dio para que esto de ahí ha sido un éxito ha sido un éxito y no esperaría que sea menos exitosa la final que viene viene ahora para el 12 de diciembre un evento que se las trae de todas todas sí es correcto de hecho esta nueva modalidad de los potros como quien dice se las trae algo que nadie se ha atrevido a hacer nunca en Costa Rica venimos con dos clases en machos y dos clases en hembras la clase potrillos lo vamos a hacer por tamaños no por edades porque es un abierto es una competencia abierta puede ser cualquier raza entonces va a ser por tamaños va desde cero digamos desde recién nacido hasta 53 pulgadas los machos y las hembras hasta 52 pulgadas los potrillos y las potrillas esa clase entraría sin errar ya la clase errada entraría desde 54 pulgadas los machos y las hembras desde 53 pulgadas en adelante esa clase si va errada si hay algún caballo o alguna bueno alguna potra o algún potro que tiene menos de ese tamaño pero va errada participaría ya con los caballos cerrados es parte del reglamento que vamos a utilizar para ese día ¿qué tan importante ha sido tu familia en este nuevo proceso como organizador de eventos a nivel nacional? no para mí o sea eventos puriscaleños son dos cosas este bueno en realidad tres cosas este Dios mi esposa y yo tal vez soy la imagen pero este mi familia ha sido el pilar fundamental para que esto sea un éxito el apoyo ha sido incondicional en las buenas y en las malas como quien dice ¿qué nos espera en el próximo año? ¿qué actividad nos espera para para ir pronunciando de una vez cuáles son tus planes a futuros como organizador? si el próximo año venimos con el abierto RIN Costa Rica el nombre lo dice es un abierto es de RIN este y es a nivel nacional iniciamos en enero a finales de enero en Cartago después nos vamos para San Carlos después regresamos al Valle Central este después nos vamos para Guanacaste última fecha en el Valle Central y para la final son cinco fechas en cuatro meses un campeonato meramente verano con este picaderos abiertos en su mayoría aprovechando el verano este zonas que no hemos llegado a tener el alcance la idea es proyectarnos a más sectores del país cuando empieza José Arturo Rojas con esos proyectos creyó que iba a llegar a ser eventos puriscaleños lo que es hoy en realidad siempre he sido muy competitivo en todo lo que he hecho sin embargo el alcance que he tenido se han juntado muchos factores para que todo sea muy muy exitoso sin embargo digamos recuerdo digamos mi primera actividad hace casi los cuatro años este en la subasta ganadera puriscal que me abrieron las puertas y como quien dice empecé me dieron la oportunidad la aproveché y empecé a trabajar con el pie derecho hice una actividad obviamente no estamos en tiempo de pandemia hice una actividad que me llegaron mil personas llené el redondel de puriscal entonces pensaría que desde ahí topé con suerte y el trabajo tal vez le gustó a la gente y en este momento somos lo que somos José que interesante ver como has venido de menos a más a hacer un aporte en la IPIC en Costa Rica y al final de cuentas creo que aquí todos ganamos gana el dueño del caballo que en estos dos años pues no ha sacado su caballo pues a eventos de cierta forma ayudadas a comercializar a impulsar a esos emprendedores que llegan a los eventos y creo que ha sido todo un conjunto pues para poder hoy por hoy tener éxitos como los que has tenido si es correcto como experiencia ha sido una experiencia muy diferente y muy única porque usted digamos ha sentido cosas que fue puño usted dice o sea que pasa y hay gente que no entiende hay gente que cuando yo inicié con este proyecto hasta me catalogaron de loco pero sin embargo no vieron o no han visto hay gente que no ve el alcance que ha tenido hay gente que cuando yo estoy como ando digamos como quien dice la gente para las fechas me ha agradecido José que dicha que esto inició porque ya yo estaba haciendo chapias un montador de caballos ya yo estaba haciendo chapias o sea no tiene malo hacer chapias pero ya el trabajo que ejercía se había terminado pero dice mover la economía en total sí o sea todos nos ayudamos los patrocinadores los que yo de verdad que vivo agradecido con los patrocinadores no voy a mencionar ninguno para no dejar a ninguno por fuera porque sería mal agradecido pero los que iniciaron conmigo los que pensaron igual los jueces yo vivo muy agradecido con Leonardo Sainz y Juan Carlos Salazar ellos confiaron en el proyecto desde diciembre del año pasado que yo les comenté me dijeron cuente con nosotros vamos para adelante aportaron me aportan me enseñan les enseño y vamos excelente de una manera honesta porque es la palabra sin beneficiar y sin perjudicar a nadie en ningún momento bueno José yo creo que muy brevemente pues pudimos conocer parte de tu vida como organizador como persona y agradecerte estos minutos en caballos y más por haber compartido conmigo y con todos los amigos que nos miran a través de las cámaras y desearte el mayor de los éxitos José muy agradecido nos vamos a seguir viendo pronto y seguimos con más este fue el personaje de la semana aquí en tu programa hablemos de caballos y más bueno continuamos aquí desde San Ramón gracias a Perfumania mil amores padre piropo de Aras Corcel de nuestro amigo Puni Magnolia la madre un retinto iberoamericano de cuatro años propietario bueno ganadería de los sueños Hannibal Moves que nos monta su jinete oficial aquí y Mario un bonito iberoamericano sí efectivamente un caballo insignia aquí en la ganadería nos ha traído muchas alegrías es un caballo que respetamos su procedencia y tratamos de hacer lo mejor con el caballo para que su creador principal se sienta pues orgulloso de su producto ¿verdad? porque para nadie es un secreto que el fierro del señor pues pesa en Costa Rica y aquí internacionalmente entonces estamos haciendo los honores para que el caballo salga lo mejor de acá si vemos que es un caballo que apenas tiene cuatro años con una estatura que yo calculo que supera los 63 pulgadas por ahí anda si no por ahí yo creo 62, 63 pulgadas además de eso un caballo que tiene un cordón de mula un ibero cordón de mula es un ibero cordón de mula color negro es un caballo en su pelaje muy bonito un castaño de un pelaje brillante muy bonito bonitos los andares una delantera impresionante es un caballo muy atento su oreja siempre está prestando atención este caballo lo empezamos de cero acá con Hany que ha tenido la satisfacción de hacer estos ejemplares de todo lo que él lo sabe reventando el bombo exactamente y otra cosa que viene también de piropo ese caballo que ha dado muchas satisfacciones tanto a la ganadería anterior como lo de Sara del Sol que le ha dado muchas satisfacciones que es uno de los yo creo de los padrotes muy reconocidos a nivel español en este país si como te dije anteriormente nosotros respetamos a los grandes porque nosotros vamos detrás de ellos vemos los espejos los ejemplos por donde han pasado ellos tal vez con el tiempo ya podemos tal vez tener un poquito de todo de ellos en los ganaderías si si porque como decimos es una ganadería que está comenzando un proceso en dar una genética para poder crear como decimos uno y tener bueno hay que ir a caminar hay que andar hay que visitar criaderos hay que hay que socializar con la gente recibir consejos esto no es una tarea fácil si si y otra gran cosa que se tiene que es es eso es la doma que se le dé a este tipo de caballos porque estamos viendo lo que el caballo ya está dando a la edad de cuatro años que es un caballo que no está ni en su apenas como decimos nosotros aunque tenga su freno en un proceso de doma es un proceso de doma que que hemos tratado de aguantarlo también se le da hemos planificado con el caballo poderlo sostener un poquito poderlo sostener un poquito si pues nos han solicitado su precio no hemos querido venderlo porque queremos terminar de explotarlo nosotros para para la alegría de la ganadería para para que nos caiga muchos triunfos también acá ya han comenzado a sacarle crías si de hecho tengo tres yegos espreñadas de él ahorita mismo lo hemos llevado ahora en Pedregal no nos fue tan bien porque estamos empezando a competir no es el fuerte de nosotros salir a ferias pero lo estamos intentando gracias al apoyo de Jani bueno y continuamos aquí en ganadería de los sueños gracias a Perfumania amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia gracias a Funeraria Villa del Señor seguimos con este hermosísimo ejemplar de nombre Habanero su padre Gardel la madre Melisa es un tordo español de 10 años Marito que hermoso ejemplar y que significativo para vos es también verdad si este es uno de mis primeros caballos realmente es un caballo que lo disfruté en todos los topes de Dios y por haber del país es un caballo que aunque usted no me lo crea parece un criollo tiene un corazón tiene un aire nunca me dijo que no siempre juntos es un caballo que lo tenemos acá por cariño sentimiento y pues por bueno también de hecho sus primeras camadas de potros y nada me quedó a la edad de 7 meses las primeras 3 crías se fueron para México con una genética increíble como todos los buenos españoles que tenemos en Costa Rica con unos cuartos sumamente definidos lo más importante la mansedumbre la tensión de la rienda al jinete obviamente es un caballo con la madurez completa y podemos ver esos bellos andares porque son bellos andares en este programa el día de hoy algo importante rescatar de este caballo que la silla de este caballo es impresionante tú puedes analizar a Hany Hany como que dice clavado la montura va pegado va pegado la montura porque este caballo tiene una silla muy exquisita y es un caballo que le damos dos tres montes dos tal vez pues de mantenimiento pero es un caballo que ya hemos puesto como a descansar y está entero no es que le esté fallando algo pero es un caballo que realmente por cariño lo tenemos ya ¿cuánto tiempo de tener ese caballo en tus manos? este caballo tiene conmigo ya nueve años nueve años yo lo compré a la edad de siete años por ahí andaba más o menos ¿ya venía con el proceso de doma adelantado o lo terminaste? este caballo en su momento me lo montó Hansi Maroto y el caballo era repicador un repicador que con con el tamaño de sus cascos se decía huye en cualquier lado pero como él decía usted parece una mosca de taba pegaititico en los topes entonces me lo tenemos que administrarlo más en el aire entonces me lo pasó a trotar si es una ventaja pues un caballo con esos con esos tamaños diría yo como cuesta encontrar españoles que se metan al ritmo de lo que nos gusta el caballo que se mete en un ejercicio como el que nos gusta disfrutar a nosotros en todos los eventos entonces creo que tiene una particularidad aparte de su hermosura de su morfología un caballo con movimientos que te puede lucir en cualquier escenario en Costa Rica Mario si, si nos hemos disfrutado mucho más que todo en los topes de Guanacaste que son un poco más alegres con sus músicas con sus tarimas y yo donde veo una cimarrona me le quedo ahí ese caballo se arma muy lindo no, no y como lo podemos ver en pantalla pues el caballo ya entrando un poquito a reunirse verá que es algo no muy común en el tipo de raza pero eso embellece mucho y creo que también va de la mano el trabajo el mantenimiento que se le da y lo que vos has inculcado en tu actual montador para que siga la línea que vos querés si, si correcto ya Hany ya tiene un chip incorporado de mi parte de que aquí lo que nos gusta es los módulos buenos y lo que no siempre lo quitamos porque no nos vamos a estar atrasando porque si nos gusta pues ver un poco de caballos así que casi todos los que tienen que estar acá pues tienen que tener lo suyo y es replicador es replicador y es tratador es tratador y es para rim es para rim todos tienen que tener una cualidad acá ¿actualmente recibís ofertas para saltos del caballo? pues no lo hemos comerciado mucho realmente lo hemos dejado para para el disfrute de acá para la cría nosotros aquí solo el que lo conoce y sabe el caballo este si me piden saltos realmente si es un caballo que en el primero ya está la llego a asegurar como te dije anteriormente digamos los primeros tres crías que me dio empezando nosotros acá se vendieron a los siete meses entonces de eso habla mucho como que dice producto 100% garantizado se fue garantizado dos para dos para México y uno aquí en Costa Rica bueno yo creo que con este hermoso ejemplar y con estas tomas increíbles gracias a nuestro patrocinador funeraria Villa del Señor sigamos viendo más caballos directamente desde este hermosísimo lugar que tenemos el agrado de estar y compartiendo hoy con vos muchas gracias bueno gracias al restaurante Rincón Bohemio en Miramar de Punta Arenas seguimos con este hermoso ejemplar marito santero de los sueños su padre jardinero la madre de esperanza es un color bayo raza iberoamericano de tres años de edad que hermoso ejemplar si si efectivamente es un caballo muy vistoso en sus colores un bayo cabonegros en sus crines no se como describirlo como un highlack este tiene esa particularidad que tiene sus crines negras con rubio por decirlo si cenizo este caballo que no se ve todos los días no 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 es muy impresionante porque parece como si fueran mechitas como que si fueran las famosas mechitas correcto y pues este caballo equipo de jardineros de nuestra amiga Ana Gutiérrez caballo que se compró de potro hemos empezado de cero también si una particularidad que resalta con ese color hermosísimo que tiene marito esos cuatro cabos negros perdón y si si vemos el caballo en su morfología es un caballo con un tamaño impresionante un caballo pues muy atento a las órdenes de lo que Hanny quiere en el ejercicio que estamos viendo y aparte de eso si definimos desde su cuello hasta sus cuartos una muñecada de animal literalmente si es un caballo muy completo en su morfología muy metido en su raza Ibero las estructuras y posteriores muy completos y en realidad muy contentos esa es la gran ventaja de tener un hacedor como Hanny que lo empieza desde cero y él lo va madurando él lo va le va subiendo los niveles día a día ese color bayo un color muy buscado últimamente también verdad si si totalmente son capas exóticas son capas que que a uno le piden colores esta es una de mis preferidas de hecho color bayo es un color que a mí me encanta mucho si es un caballo que donde quiera en cualquier escenario que vaya pues va a llamar la atención por ese por esa combinación de colores y no solamente eso sino por el empuje su tamaño su morfología y vuelvo y te repito Mario que calidad de caballos hemos visto hasta el momento que ganadería más bien formada y yo creo que con este hermoso de emplear marito sigamos viendo lo que sigue porque para que la gente no se nos despegue de la pantalla como que dice vámonos a ver solo bueno llegamos continuamos aquí en ganadería Villasueños desde San Ramón gracias a Perfumania Quilates de los Sueños padre jardinero princesa de grano de oro la madre un tordo costarricense de paso propietario Mario Camacho quien lo monta Daniel Camacho que me acompaña Jani Jani que gusto tenerte hoy aquí Don Aldo gusto el mío de estar acompañándolo el día de hoy Jani un bonito caballo de 4 años hijo de jardinero si esto es un caballazo para mi gusto personal es de mis favoritos la verdad un caballo con una belleza una expresión muy bonita con unos andares delantera posterior cabeza posición oreja y Daniel que va haciendo el trabajo excelente pero es un caballazo este caballo ya está clasificado en la copa supra en el ring y estamos tratando de reunirlo vamos con él ya está vendido para Yaquima Washington entonces ahora vamos a meterlo al baile bueno que eso es parte de del fuerte bueno de la ganadería y tuyo que es vender caballos al exterior si en realidad eso es lo que hacemos acá eso es más que la realidad esto es un lugar donde hacemos caballos de baile para venderlos hacia el exterior ese es el fuerte y lo que nosotros queremos en realidad este siempre buscar esa parte que es lo que nos da el arrocito y los frijoles bueno si esa parte que decimos de mandar al exterior como decimos a ir a reventar el bombo a otros países para que vayan y revienten el bombo a otro lado no solo aquí en la ganadería todos los caballos que salen de aquí van garantizados a reventar el bombo a otro lado Jani bueno ya hemos conocido bueno de tus cualidades y todo como jinete bueno ahora estás a 100% aquí en esta ganadería pues principalmente haciendo esto esto que a vos te gusta caballos de primer nivel yo creo exactamente no gracias Mario que me dio la confianza ahora y yo le dije vamos con todo voy a trabajar solo aquí y así queda más tiempo para hacer las cosas de uno personal pero digamos yo a nadie más ya voy a trabajar es exclusivo Villasueños me decía Mario que eso de que planificabas cada caballo cada día lo que le ibas a hacer y los avances que iba teniendo a día a día con tus caballos si ahora como pasamos aquí tiempo completo pues hay caballos que los trabajamos mañana tarde tenemos una nueva manga arriba la carrilera entonces un día los sacamos al cajón largo otros al cajón otro día montados entonces tenemos ya una expectativa de trabajo desde antes a lo que queremos lograr con el caballo siempre si si y ahora estamos viendo parte de esos resultados como decís vos de un caballo con muy buenos andares muy buenos anteriores y posteriores que aparte de una belleza morfológica que tiene él si el caballo está muy puesto y es un caballazo más que la verdad aquí lados si yo creo que para nosotros hablemos de caballos y más pues es un gusto volverte a ver ya ahora en esta ganadería el gusto es el mío don Aldo más bien y siempre yo súper agradecidos con ustedes porque al final de cuentas siempre me toman en cuenta para cualquier evento o actividad y para mí más bien es el gustazo más bien muchísimas gracias Dani un gusto continuamos más aquí desde San Ramón gracias a Perfumania les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio bueno continuamos aquí en ganadería Villasueños gracias al centro agrícola cantonal de Esparza con Jacobeo Alba Dalejo el padre Jacobea la madre un color bayo español de 8 años propietario Mario Camacho que nos apunta a Hanni Bermúdez yo creo Kendal mi amigo Kendal un lindo ejemplar bayo español y lo más importante con un cordón de mula bien marcado marito que eso marca diferencia si si Jacobeo indiscutiblemente es el caballo que más chineamos acá es el que monto yo personalmente en los topes es un caballo muy increíble es manso brioso con mucha sangre una morfología muy linda tengo crías de él ya vendidas también apenas nos quedó una que no hemos anunciado porque queremos darnos algo de él un caballo importado de España de la ganadería de Viñuela lo compramos acá en Costa Rica el señor Julio de Cartago de Don Julio pues es un caballo que ahorita Hanni nos va a hacer una pequeña exhibición con el caballo muy bueno en sus riendas él lo juega bastante es un ejemplar que como lo decías anteriormente viéndolo de lo que era ver es todo un muñeco con unos andares un impulso hacia adelante unas ganas y lo más importante que es combinar ganas con mansedumbre que eso garantiza cualquier silla sí en sus en sus inicios lo hicieron doma clásica es un caballo que pues a mí en particular pues me gusta y no me gusta pero lo prefiero más para adelante más trotador ahorita Hanni pues le va a sacar esas cualidades es un caballo que discutiblemente como te digo es un caballo para mí los preferidos que yo tengo acá sí un caballo de una 62 pulgadas pero lo que decíamos anteriormente por lo que decía anteriormente la capa que yo creo que es una de las pocas capas a nivel de caballo español que tiene movimientos y ganas como lo estamos viendo en este caballo sí, sí caballo es un caballo muy elegante más cuando ya tú lo aperas bien es un caballo que que es un guapo es un guapo por donde quiera que lo veas sí, no y vemos obviamente el trabajo demostrado en lo que está haciendo nuestro amigo Hanni con una rienda increíble esas riendas que cualquiera se desea ah, para pegarle un toro 500 kilos en un reón de verdad qué manera de ejemplar sí, claro y todo tiene que ver con su doma esa mansedumbre esa fuerza esas ganas y creo que Aldo esto es un ejemplar de los pocos que hemos visto en tanto tiempo de andar pues conociendo caballerizas a nivel de todo el país con esas virtudes de ese hermoso ejemplar bueno después de haber compartido de estos lindos ejemplares aquí en ganadería Villasueños vamos al cierre con nuestro amigo Kendall Silva agradecidos con todos ustedes amigos televidentes vamos dando el fin a este su programa Hablemos de Caballos y Más donde pudimos compartir con ustedes una hora de la hípica en Costa Rica no sin antes agradecerle a nuestro amigo Mario y esta hermosa familia de caballo por habernos permitido entrar una hora en la intimidad de sus caballerizas Marito pues no gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en realidad es un placer un honor aquí esta humilde casa cuando tengan el gusto de venir son bien bienvenidos yo creo que Marito tuvimos el gusto de ver razas diferentes caballos con una genética increíble y lo más importante creo que la gente se llevó hoy una impresión de primera calidad de lo que es este hermoso lugar pues que bueno que bueno pues estamos y seguiremos trabajando para encontrar nuestro norte estamos muy enfocados y comprometidos a no hacer la mejor pero si a las mejores ganaderías que hay en el país bueno agradecerle a usted amigo televidente por habernos acompañado a esta hora los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde en este subprograma hablemos de caballos y más los esperamos a las 5 de la tarde y más Gracias por ver el video.